Ese rato que no sé nada de ti Será que regresaste a tu país y nos llamaste Será que lo olvidaste Estoy solita y yo te extraño Maybe el no tenerte a mí me pone crazy Entre nuestras conversaciones Para ver las fotos de esa noche Afuera está lloviendo y yo estoy aquí adentro Pensando en ti, pensando en ti Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces Te me apareces y te me desapareces Afuera está lloviendo y yo estoy aquí adentro Pensando en ti, pensando en ti Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces En mi cuarto llueve, en mi cuarto llueve ¿Qué puedo decir? Te tienes así Aquí tengo un jardín Esperando por ti Solo cansado de imaginarlo estoy nerviosa Como quisiera que tuviera aquí tu boca, tu boca Como animales, ya te conté los lunares Ya te conté los lunares Toda mi mente no sale No hay ninguna como yo No hay ninguna como yo Afuera está lloviendo y yo estoy aquí adentro Pensando en ti, pensando en ti Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces Te me apareces y te me desapareces Fuera está lloviendo y yo estoy aquí adentro Pensando en ti, pensando en ti Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces En mi cuarto llueve, en mi cuarto llueve Hace rato que no sé nada de ti Será que regresaste a tu país y nos llamaste Si te hago que lo olvidaste Afuera está lloviendo y yo estoy aquí adentro Pensando en ti, pensando en ti Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces Te me apareces y te me desapareces Afuera está lloviendo y yo estoy aquí adentro Pensando en ti, pensando en ti Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces En mi cuarto llueve, en mi cuarto llueve Eh, 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 eh Sigo acordándome de ti Quiero encontrarte por ahí Siete veces